Vamos a ver los muñequitos Vamos a ver los muñequitos Everybody you like it Everybody you feel it Everybody you like it Everybody you feel it Everybody want to play Everybody you want to play Dicen que te gusta, y que te fascina Y que tu lo bailas, que es la vecina Viene por el este, viene por el sur Llega un Saiyajin, viene para na' full Viene por el este, viene por el sur Llega un Saiyajin, viene para na' full Es que Saiyajin por la mañana Saiyajin te besa al día Porque con el Saiyajin, que me lo den todos los días Saiyajin por la mañana, Saiyajin te besa al día Yo quiero el Saiyajin, que me lo den todos los días Dicen que te gusta, Saiyajin, que te fascina Saiyajin, y que tu lo bailas Saiyajin, que es la vecina Saiyajin, viene por el este, Saiyajin Viene por el sur, Saiyajin Llega un Saiyajin, Saiyajin, viene para na' full Saiyajin Y que Saiyajin por la mañana, Saiyajin te besa al día Porque con el Saiyajin, que me lo den todos los días Saiyajin por la mañana, Saiyajin te besa al día Saiyajin en español, Saiyajin en inglés Subtitulado por Jnkoil